¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! 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 Sigue adelante, que es tu buen triunfo, oye Señor Sigue adelante, y no desvane, que haya que ser tu valor Sigue adelante, y no desvane, que haya que ser tu valor Sigue adelante, y no desvane, que haya que ser tu valor Sigue adelante, y no desvane, que es tu buen triunfo, oye Señor Sigue adelante, y no desvane, que haya que ser tu valor Sigue adelante, y no desvane, que es tu buen triunfo, oye Señor Sigue adelante, y no desvane, que haya que ser tu valor Sigue adelante, y no desvane, que es tu buen triunfo, oye Señor Sigue adelante, y no desvane, que haya que ser tu valor Sigue adelante, y no desvane, que haya que ser tu valor Sigue adelante, y no desvane, que haya que ser tu valor Sigue adelante, y no desvane, que haya que ser tu valor Sigue adelante, y no desvane, que haya que ser tu valor Sigue adelante, y no desvane, que haya que ser tu valor Sigue adelante, y no desvane, que haya que ser tu valor Sigue adelante, y no desvane, que haya que ser tu valor Sigue adelante, y no desvane, que haya que ser tu valor Sigue adelante, y no desvane, que haya que ser tu valor Sigue adelante, y no desvane, que haya que ser tu valor Mira que te manda, mira que te esfuerza y seas muy valiente Mira que te manda, mira que te esfuerza y seas muy valiente 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 Oh, mira que te esfuerza y seas muy valiente 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 Mira que te esfuerza yешь En la fortaleza de los cristianos, es el Espíritu Santo de Dios. En la fortaleza de los cristianos, es el Espíritu Santo de Dios. En la fortaleza de los cristianos, es el Espíritu Santo de Dios. En la fortaleza de los cristianos, es el Espíritu Santo de Dios. En la fortaleza de los cristianos, es el Espíritu Santo de Dios.